Y también es importante mencionarle la información que trasciende minuto a minuto y que es posteado en las redes sociales. Vea usted lo que ha sucedido hace unos instantes y que en la plataforma virtual nos hemos enterado y por ello le compartimos la información. Recuerde usted seguirnos a través de esta plataforma virtual, arroba TN23 Noticias. En esta ocasión queremos indicarle de allanamientos en Moyuta, Jutiapa. La Policía Nacional Civil nos ha informado que hasta el momento son dos capturados en allanamientos en el barrio El Mirador, Moyuta, Jutiapa. Donde se ha localizado un cadáver de un hombre, se incautó una pistola y también algunas municiones. Esto ha sucedido en Jutiapa. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público allanaron la casa por una denuncia anónima de que en el lugar había ilícitos. Pero al ingresar encontraron el cuerpo sin vida y con señales de violencia de un hombre en el interior del sanitario de una residencia ubicada en este barrio, El Mirador, en Moyuta. Se encuentra este cuerpo, por lo que inmediatamente los agentes detuvieron preventivamente a José Carlos Solano, corado de 30 años, y María Isabel Mexicanos Díaz, de 36. Además, en la casa encontraron una pistola calibre 9 milímetros, municiones de distintos calibres. La diligencia de allanamiento continúa. Un grupo de vecinos se oponía a que se realizara el cateo en la casa donde se localizó este cadáver de un hombre sin camisa y con evidentes señales de violencia. Así que es una información que se encuentra en desarrollo. Los resultados podrían cambiar porque se espera que más adelante los agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público sigan buscando evidencias, sigan buscando responsables porque ellos no se imaginaron que adentro de esta casa encontrarían a una persona fallecida porque se había recibido denuncias de que se encontraban objetos ilícitos. Al momento de llegar, se sorprendieron de encontrar a este hombre sin vida en el interior de esta residencia, precisamente en el baño. Ahí está la fotografía. Y también, como le hemos indicado, se han incautado varias municiones de calibre 9 milímetros y esta pistola. Así que al momento son dos personas capturadas que usted ve en pantalla, Carlos Solano, porado de 30, y María Isabel, mexicano de días de 36, que ellos se encontraban precisamente en el interior de esta residencia. Quienes tendrán ahora que esclarecer el por qué se encontraba en el sanitario esta persona sin vida y también por qué ellos tenían tantas municiones y también armas de fuego. Gracias por ver el video.